La rotura de una tubería de aguas fecales debido a unas obras ajenas a Emasa ha inundado el barrio de Sacaba para terminar afectando a decenas de vehículos que se encontraban allí aparcados. Esta tesitura se produjo por la rotura de impulsión de la estación de bombeo de aguas residuales que llegaba a cubrir hasta las ruedas de los coches. Y es que hasta allí fueron a parar los residuos de los hogares procedentes de la carretera de Cádiz. Varios equipos de operarios se desplazaron hasta el acceso al barrio donde se produjo la rotura para retirar todo lo que había acumulado en la vía. Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de los informativos de 101 Televisión. La actualidad nos obliga a comenzar desde los accesos a Sacaba Beach. En la tarde de ayer se vio sorprendido por la rotura de una tubería por la que pasan las aguas fecales de todo el extremo occidental de Málaga. Según informan desde Masa, que nunca mejor dicho se lava las manos, todo es culpa de una empresa constructora que se encuentra en la zona trabajando y que se va a encargar de los trabajos de limpieza y la reparación de la propia tubería. A lo sucedido en Sacaba le tenemos que sumar otros titulares. Vamos con ello. Hoy, 5 de julio, se cumple el 136 aniversario del nacimiento. El considerado padre de la patria andalucista, nuestro paisano Blas Infante. Y con motivo de esta conmemoración, el presidente de la Junta, Juan Mamoreno, ha reaparecido después del histórico 19J. El turismo sigue recuperando el ritmo, tanto que nuestro país está muy cerca de los niveles prepandemia en uno de los sectores más afectados por la crisis económica generada por la COVID-19. Y en deportes, Aleix Febas protagoniza el segundo entrenamiento de la pretemporada malaguista. Y es que, como ya saben, la entidad de Martíricos llegó a un acuerdo con el centrocampista catalán tras rescindir su contrato con el Mallorca. Es el cuarto fichaje y será blanquiazul hasta la temporada 2024-2025. Seguimos analizando lo ocurrido en los accesos a Sacaba Beach y la rotura de una tubería cuyo contenido son aguas fecales inundó toda la zona para sorpresa de bañistas y vecinos que tenían aparcados allí sus vehículos. La altura del agua superaba incluso las ruedas de muchos de ellos. Una vez que se dio parte, operarios de masa se trasladaron hasta la zona para proceder con el operativo de limpieza. Sin embargo, la empresa de aguas de Malaga remite la culpa de todo lo sucedido a una empresa de construcción que se encuentra operando en la zona. Y precisamente desde allí, desde Sacaba, está nuestra compañera Luisa Chamizo que tiene más información acerca de lo ocurrido. Muy buenas, Luisa. Así es, muy buenas. Afortunadamente ya el escenario en esta esplanada de Sacaba es mejor respecto ayer por la tarde. En torno a las ocho y media se producía la rotura de esa tubería de aguas fecales que inundaba por completo la esplanada. En estos momentos siguen trabajando los operarios de esta empresa de limpieza y desinfección que está retirando todo el fango que dejó esa inundación. Pero además, según nos cuenta el presidente de la Asociación de Vecinos de Sacaba, más de un centenar de vehículos que estaban aquí aparcados se habrían visto afectados. Los que han tenido más suerte simplemente han tenido que limpiar a fondo el vehículo y retirarlo por sus propios medios y los que no han tenido incluso que llamar a la grúa. Hace unos minutos se llevaban uno de esos coches, nos comentaban sus propietarios que ni siquiera arrancaba tras el paso de esas aguas. También hemos podido hablar con el concejal del Distrito Carretera Cádiz, Luis Verde, que ha insistido en que en ningún momento ha sido responsabilidad del ayuntamiento ni de la empresa municipal de aguas, es masa, sino que es una empresa que está realizando las obras aledañas a esta esplanada. Lo escuchamos. Bueno, ayer por la tarde, motivado por una injerencia que ha habido en una obra privada que está cometiendo parte de la transformación de esta zona del Paseo Marítimo y del Distrito Carretera de Cádiz, hubo una injerencia en las aguas fecales, lo que provocó que aquí donde estamos ahora mismo, lo tenéis al fondo, todo se cubría de aguas fecales. La empresa responsable en este caso de ese accidente, mediante primero el drenado de todas las redes y el vaciado de todas las aguas fecales que aquí había, ahora mismo está en la segunda fase que es la limpieza y desinfección de todo el entorno, está trabajando junto con la asociación de vecinos que aquí nos acompaña, que son los que están dirigiendo esos trabajos para explicarles en qué zonas entró el lodo, en qué zonas no entrado, dejando claro que la responsabilidad es de la empresa y que están siendo ellos los que están asumiendo con sus propios medios esta limpieza y desinfección. Es decir, el ayuntamiento aquí lo que está es vigilante de que la zona se quede en perfectas condiciones sin que al contribuyente, sin que a los vecinos les cueste un solo euro. Un tremendo desastre y además llega precisamente en esta época estival. Muchas gracias a Luisa por el trabajo. Y ahora otro de los temas también más importantes del día es la aparición, mejor dicho la reaparición de Juanma Moreno tras arrasar en las elecciones andaluzas. Y precisamente ese sentimiento andalucista es lo que ha querido remarcar el presidente de la Junta en el día en el que se conmemora el 136 aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza, nuestro paisano Blas Infante, y que además coincide con su nombramiento como hijo predilecto de nuestra comunidad. ...de Ciudadanos de Andalucía, ¿no? Y es un sentimiento de orgullo andaluz, de reivindicación, de compromiso con nuestra tierra, de pertenencia y al mismo tiempo también de identidad con una tierra singular, una tierra especial, una tierra compleja y maravillosa como es nuestra tierra andalucía. Un sentimiento tan fuerte como para unir a personas diferentes bajo símbolos que son comunes a todos nosotros y una misma convicción que es precisamente nuestra autonomía. Entendida entonces y hoy como un modelo solidario entre las distintas comunidades autónomas de España, lo decía Javier hace tan solo unos minutos de una manera probablemente mucho más clara, nítida que yo, ¿no? Un proceso que es integrador, que es cosmopolita y de respeto siempre al diferente, a la diferencia. Por eso, para los que creemos en el autonomismo moderno, en el autonomismo constitucional, traer a la memoria al padre de la patria andaluza es más que evocar una figura histórica. Trasciende del reconocimiento y trasciende también del recuerdo. Su legado es todo un encargo, el de asumir nuevas esperanzas y conquistas para una Andalucía única, entusiasta y capaz. Y ahora cambiamos el legado de nuestro paisano Blas Infante por la inflación que, como ya saben, sigue preocupando y mucho a los malagueños y sobre todo a sus bolsillos. Tanto que ya no afecta solo a la vida diaria, sino que los precios han chafado incluso las vacaciones de muchos. Todos hemos salido a preguntar y esto es lo que nos han contado. La verdad que sí, a mí me gustaría viajar o irme de excursión o lo que sea, pero por los precios no puedo. Yo tengo familia afuera, en Madrid, en Sevilla, y no puedo, por lo mismo, por el precio. Yo casi todo el mundo que conozco ha ido de vacaciones. Se sigue con la misma idea de ese de vacaciones, con los mismos proyectos de vacaciones, vacacionales igual. Está todo muy caro. No sabemos, nosotros, que cobramos la pensión tan baja, no es posible. Bueno, pues la verdad que sé de gente que, debido a los precios de la gasolina, por ejemplo, se ha tenido que guardar más cosillas. A lo mejor no ha salido tanto a tomarse algo o directamente sus vacaciones han tenido que cambiar los planes, han tenido que, vamos, que bajar precios. A lo mejor te iba una semana y te vas cuatro días, ¿no? Pues sí, la verdad que pienso que la gente ha cambiado sus planes por la subida de los precios y los cambios que han habido. Realmente yo creo que sí que he cambiado de planes porque la situación como está, demasiado caro todo, todo sube y uno sigue con los mismos sueldos y eso. Y en relación a esta situación que comentan los vecinos malagueños, también lo ha puesto encima de la mesa la diputada por el Partido Popular, una Carolina España, que ha comparecido desde la sede provincial. La escuchamos. Que mientras la mayoría de los países de Europa ya han recuperado el Producto Interior Bruto, nosotros lo haremos a finales de 2023 o principios de 2024. El único país que ha subido prácticamente todos los impuestos en pandemia, el único país de Europa. Un gobierno que va a dejar el país endeudado hasta las cejas. Miren, en abril la deuda pública se ha situado en 1,4 billones con B de euros. Y de los problemas para esas vacaciones, tanto a nivel local como a nivel nacional, los que no tienen problemas son los extranjeros que nos están visitando. Y es que los primeros cinco meses de este año 2022 han dejado muy buenas cifras para el turismo andaluz, en el que, en cuanto a turistas, se ha elevado a 3.302.000, lo que supone un 772% más en la comparativa anual, según los datos publicados por el INE, y en la que se detalla el desembolso realizado por dichos turistas. Solo en el mes de mayo la comunidad autónoma registró la visita de 1.036.000 turistas internacionales, aumentando ese porcentaje en un 532,6 más que en el mismo mes del año anterior, y registrando en los gastos de los visitantes un 598,4%. Cambiamos de sector y es que el teléfono 112 atiende a 8.808 incidencias durante la primera fase de la operación salida de junio. La mayor parte de estos avisos se ha debido a asistencias sanitarias o incidentes relacionados con la seguridad ciudadana. Las jornadas del sábado y del domingo, es decir, el 2 y 3 de julio, fueron las que concentraron el mayor volumen de avisos. El teléfono único de emergencias ha atendido un total de 8.808 incidencias en toda Andalucía durante la primera fase de la operación salida de julio, comprendida entre las 15 horas del jueves, 30 de junio y las 0 horas del lunes, unos días marcados por el elevado número de desplazamientos en las carreteras con motivo del comienzo de las vacaciones de verano. La mayoría de los avisos gestionados en el 112 ha respondido a asistencias sanitarias con 4.409 emergencias atendidas, lo que supone el 50% del total de las llamadas coordinadas. La provincia de Málaga, con 2.094 avisos, fue la que mayor concentración de incidencia acaparó. Regresamos al centro de la capital y nos vamos hasta el monte Gibralfaro, que se queda sin la ayuda del gobierno central para la mejora del mismo. De todo ello, tiene más información nuestro compañero Paco Conejo. Muy buenas, Paco. Efectivamente, finalmente el Ayuntamiento de Málaga no va a obtener ayuda ni financiación del gobierno central para llevar a cabo la construcción de un falso túnel en calle Ferrandez, en la zona de Gibralfaro. Dentro del proyecto global es el trabajo más costoso, casi 5 millones de euros. Esa es la cantidad que pretendía el Ayuntamiento obtener de los llamados fondos europeos Next Generation. Aún así, desde el área de urbanismo se apunta, se señala y se asegura que se van a seguir buscando fondos para llevar a cabo este importante proyecto de recuperación de la zona de Gibralfaro. Muchas gracias, Paco. Seguimos ahora con un proyecto piloto que se adelanta a la reforma educativa y todo ello llevado a cabo por la Consejería de Educación que ha puesto en marcha este curso una experiencia que ya lo ha convertido en un referente de la innovación en la enseñanza pública. Hablamos de que la Junta ha desarrollado una FP dual del ciclo de transportes y logística inspirada en el modelo alemán, en concreto en la Baja Sajonia, que tanto éxito ha cosechado en la juventud de aquel país. Es un modelo educativo muy especial, muy específico e innovador, que es el modelo FP dual alemán. Es un modelo de formación profesional donde el alumno desde el principio se integra en el mercado laboral, está contratado por la empresa y compatibiliza su presencia en la empresa con la docencia en el instituto. En este caso se ha hecho en colaboración con el gobierno de la Baja Sajonia de Alemania, de hecho el título es dual, es convalidable tanto en Alemania como en España y quería escuchar de primera mano cómo los estudiantes se han incorporado a ese modelo, cómo las empresas están asumiendo a estos estudiantes y también cómo el cuerpo docente, digamos, gestiona este modelo pionero cuya idea que tenemos desde la consejería es expandirlo por toda Andalucía. En estos momentos la FP dual, el curso pasado tuvimos 12.000 plazas, para el próximo curso tendremos 14.500 plazas y ese es el camino a seguir. Nos vamos ahora al mundo cofrade y es que desde este miércoles, una vez finalizada la temporada, los compañeros de Guión tienen preparados unos magníficos programas especiales, ¿no Raquel Leespejo? Muy buenas compañera. Buenas Mariano, Mariano y todos los cofrades que además siguen el informativo. Os traigo una buena noticia, a partir de mañana miércoles comienza en el tiempo de Guión unos programas especiales sobre la Semana Santa con imágenes inéditas. Así que vamos a empezar a repasar esa Semana Santa por días. Y cada día tendrá una duración de alrededor tres horas, nada más y nada menos. Para todos aquellos que todavía nos queda el gusanillo y nos gusta seguir viendo procesiones durante el verano, vamos a aprovechar. Y también te digo, probablemente, probablemente tenga una sorpresa bastante relacionada que os la iré contando más adelante y está relacionada con la Virgen del Carmen. Muchas gracias compañera, estaremos atentos a eso que nos prometes. Cambiamos ahora y nos vamos con la Diputación de Málaga. A través de la marca promocional Sabor a Málaga impulsa un año más el concurso fotográfico La Moraga y el Espetu de Sardinas organizado por las asociaciones La Carta Malacitana y Marbella Activa que celebra así su cuarta edición. Lo ha dado a conocer hoy el vicepresidente cuarto de la Diputación, Manuel Marmolejo. El objeto de este concurso es reunir material gráfico para difundir y poner en valor el sabor tradicional de lo que es elaborar el Espetu y la fiesta de la Moraga, ¿no? Como una manifestación cultural asociada. Y no hay más malagueño y cosas más malagueñas que hacer una foto de un Espetu y cómo se hace el Espetu. Y en eso queremos poner su belleza. Y aquí van a confluir dos ideas. Uno, la elaboración del Espetu, que tiene su arte, un arte que nada más se sabe hacer en Málaga. Y otro, la celebración social que se produce en torno al Espetu, que son las tradicionales Moragas, ¿no? Se van a dar tres premios en metálico. Pues el ganador serán 600 euros, 400 el segundo, 200 el tercero. Y también este año promovemos una iniciativa de concurso, que son las fotos históricas del Espetu. Fotos preferentemente en blanco y negro, con más de 40 o 50 años de antigüedad. Desde las Moragas y el Espetu hasta el Jardín Botánico, la concepción que ha presentado, en el día de hoy, en el Ayuntamiento de Málaga, la primera fase del plan director, que reflejará la estrategia a seguir para ampliar y mejorar las zonas verdes de nuestra ciudad. El primer plan director del Jardín Botánico Histórico de la Concepción, y que es un documento elaborado de 147 folios, destacamos fundamentalmente la labor que el jardín tiene que prestar, que el jardín tiene que tener como órgano impulsor y orientador del aumento de la diversidad de la flora en los espacios públicos de la ciudad. Nuestro jardín se tiene que convertir de facto, de facto lo es, pero se tiene que convertir en el verdadero laboratorio donde investigar y donde descubrir cómo esas especies que serán más apropiadas para nuestros jardines, para nuestros espacios verdes de la ciudad, con las condiciones climáticas que ahora tenemos. Es decir, nos tenemos que convertir en ese espacio donde trabajar desde la investigación, desde la innovación, cómo conseguir que las mejores especies estén en nuestros parques y jardines en las zonas verdes de nuestra ciudad. El equipo de la Universidad de Málaga, que compite en Formula Student, ha presentado su nuevo monoplaza, el MA22RT, con el que participará en la temporada de competiciones, que arranca el próximo día 11 de julio en Holanda. El proyecto Málaga Racing Team ha situado a nuestra ciudad como referente en el escenario de la ingeniería automovilística de competición. La presentación tuvo como escenario el Muelle 1. El monoplaza estuvo expuesto junto a la capilla del puerto durante toda la tarde, lo que provocó la curiosidad de los viantantes, con la oportunidad de comprobar de forma práctica una de tantas investigaciones que se origina en las aulas y laboratorios de la UMA. Yo estoy absolutamente emocionado y feliz de poder estar aquí, estar viendo vuestras caras, estar viendo el resultado de vuestro trabajo y estoy absolutamente emocionado y feliz porque yo creo que esto es lo que le da verdadero sentido a la universidad, a lo que hacemos en la universidad. Es el sentido de ser. Han sido más de 50 estudiantes procedentes de carreras tan dispares como las de Escuela de Ingenierías Industriales, Marketing, Comunicación o Finanzas, lo que se han implicado a fondo en la elaboración de este coche de competición. Nos vamos hasta Torremolinos y concretamente hasta el pasaje Begoña, donde en el día de hoy se ha presentado un buzón LGTBI. Todo ello en un callejón en forma de L, en el que se concentraron una serie de locales en los que se reunía todo tipo de gente sin importar su procedencia, su color, edad y sobre todo su identidad o sus preferencias sexuales. El pasaje sobrevivió durante 10 años ajenos a la dictadura hasta que en la noche de San Juan del 71 la policía irrumpió en la zona. Por ello, el Ayuntamiento de Torremolinos ha escogido este enclave. Escuchamos a la alcaldesa Margarita del Ciclo. Un auténtico honor acoger hoy este buzón, además del contexto en que en todas las ciudades del mundo se están celebrando esas semanas, esos meses del orgullo. Para nosotros es un pequeño paso más, pero creo que es algo importante después de lo que supone para Torremolinos y lo que supone además para la sociedad de Torremolinos el visibilizar el colectivo durante todos los días del año en esta ciudad, que es una ciudad plural y diversa. Hemos cumplido los deseos y esa petición trayendo este buzón. Es decir que el sello LGTBI ha sido el sello de colección más vendido de la historia de Correos, que dos años después se han vendido 300.000 unidades, que esto significa que esos sellos están siendo utilizados también para cartas que van por todo el mundo, llevando la bandera de LGTBI por todo el mundo. Y con esto queremos también seguir visibilizando al colectivo, en este caso en el pasaje de Begoña, que nos parece muy importante, muy desconocido también para el gran público. Y vamos a ver si con la asociación Pasaje de Begoña conseguimos que toda España conozca lo que aquí ocurrió y que sigamos celebrando que todo está cambiando. Vamos ahora con la falta de agua que sigue preocupando y mucho al interior de nuestra provincia. Sí lo han hecho saber los alcaldes de los municipios más afectados, como son por ejemplo Milladero o el Valle de Abdalajís, que sigue suministrando mediante camiones cisternas. Todo ello viene aliviado por las lluvias tardías de primavera que han permitido dar un mayor margen a las localidades afectadas. Sin embargo, ya se ha realizado un llamamiento a los vecinos para que comiencen a realizar un uso responsable de la misma. Y en torno a este tema, el gobierno italiano ha aprobado por la declaración del estado de emergencia por la sequía en las regiones y provincias autónomas de las cuencas del río Po y de los Alpes orientales. Es decir, Emilia Romagna, Friuli, Venecia Julia, Lombardía, Piamonte y Beneto, también vigente hasta el próximo 31 de diciembre. La medida pretende abordar la situación actual con medios y poderes extraordinarios, con las intervenciones de socorros y asistencia a la población afectada, así como también restablecer toda la funcionalidad. Y terminamos desde Estados Unidos, concretamente en Chicago, y es que lo que se planteaba como un día de celebración terminó en tragedia. Seis personas perdieron la vida y otras 24 resultaron heridas en un tiroteo en pleno desfile por la independencia de los Estados Unidos. El autor fue identificado y también detenido minutos después tras una persecución de película en plena autopista de la ciudad de Chicago. El tiroteo ocurrió en el suburbio de Highland Park, una localidad de unos 30.000 habitantes al norte de Chicago, Illinois, uno de los cinco estados en los que además está prohibida la tenencia de armas de fuego en un sitio público. Comenzamos sin duda con la noticia que protagoniza los deportes. Hablamos del fichaje del Málaga Club de Fútbol. Aleix Febas es el cuarto refuerzo para la próxima temporada y es un viejo conocido puesto que ha pasado los seis últimos meses de competición tras rescindir con el Mallorca firmado con el Málaga hasta 2025. El Málaga Club de Fútbol ha alcanzado un acuerdo con Aleix Febas para que el jugador catalán siga ligado a la entidad de Martíricos hasta 2025 tras romper su contrato con el Mallorca. Y es que en apenas unos meses, los cinco que pasó cedidos en la Costa del Sol conquistó a la afición malaguista con fútbol y talento. Disputó un total de 19 encuentros, de los cuales fue titular en 16, aportando dos goles y una asistencia. Pero si su participación cuantitativa fue mayúscula dentro de un equipo sin gol ni pegada, la cualitativa fue espectacular. En apenas minutos en su debut con la blanquia azul ante el Sporting, cautivó a todo el malaguismo para posteriormente, a pesar de sufrir un bajón de rendimiento, metérselo en el bolsillo y convencerlo de que está más que capacitado para seguir en Martíricos. Por ello ha sido la prioridad de Manolo Gaspar durante este arranque de mercado. El conjunto malaguista ha apartado otras operaciones para cerrar la llegada del centrocampista. Con él a día de hoy y unido a Bustinza, Juan Frank y Manolo Reina, el Málaga está siendo sin duda alguna el equipo de toda la liga Smart Bank que mejor se está reforzando en este periodo estival. Y precisamente, hablando de Aleix Febas, ha sido el absoluto protagonista en el segundo entrenamiento de la pretemporada blanquia azul. Ha sido su primera sesión con esta nueva camiseta de entrenamiento, ya saben, de la marca danesa Hummel y en el que todavía no cuenta Pablo Guede con la presencia de Juan Frank, que está teniendo problemas burocráticos para regresar al país, pero esperan desde el club que se solucione en las próximas horas. Por ello, Aleix Febas ya es el cuarto refuerzo tras las llegadas de Manolo Reina, Bustinza, Juan Frank Moreno y, por supuesto, el centrocampista catalán. De ahí, que se valore muy positivamente, no solo en la ciudad, sino también a nivel nacional, el mercado que de momento está haciendo el Málaga. Aunque eso sí, todavía faltan más de cinco, entre cinco y siete piezas por llegar para reforzar este conjunto malaguista para el año que viene. Y eso es lo que le hemos querido preguntar a los malagueños, precisamente, en una encuesta a pie de calle. Queremos conocer si están contentos con la planificación que se está llevando a cabo y si creen también que el Málaga sería capaz de conseguir o, por lo menos, pelear por el ascenso esta temporada. Lo escuchamos. Le está haciendo mucho daño el Málaga y es una pena. Si eso pasara en Sevilla, los sevillanos estarían ya mordiendo. Pero aquí pasamos de todo. Eso es lo que yo quisiera, pero lo veo muy difícil. Mientras esté el presidente que tiene, no creo que lleguemos a ningún sitio. Que el Málaga, lo que es, es una vergüenza que una capital como Málaga, tan grande y piasa capital que tenga el equipo que tiene, que no es comprensible eso. Porque Málaga es muy grande y Málaga es futbolista. Somos malagueños y nos gusta mucho el Málaga, pero es todo insoportable. Yo creo que sí, sí. Porque él ha tenido un equipo bueno esta temporada y se ha quedado ahí en puertas y creo que sí, que va a subir a primera. Y me alegro yo que esté en primera. Tiene que reforzarse mucho porque hasta ahora, cada vez que sea uno bueno, lo vende antes que quiera. Más que le derba, los tres veces lo vende. Ahora, si fichan a alguien, yo creo que sí. Yo me alegraría que subiera, porque yo he sido socio y me he retirado aburrido. Hombre, esperemos. Vamos a ver si hay suerte y sube. El mejor tenista de todos los tiempos sigue más vivo que nunca en Wimbledon. Rafa Nadal ya está en los cuartos de final del tercer gran slam de la temporada, tras machacar en tres sets al holandés Botic Banda. Zampchup, 6-4, 6-4 y 7-6. El Balear, que está yendo de menos a más en el torneo, fue un vendaval desde el minuto uno y no dio ni una mísera opción al número 21 del mundo. Ahora Rafa se cita entre los ocho mejores, con Fritz por un puesto en la semifinal del All England Club, el torneo inglés de Wimbledon. Y en cuanto al cuadro femenino, España se queda sin representantes tras la derrota de Paula Badosa ante la inconmensurable Simona Halep. La tenista rumana arrasó a la madrileña en dos sets, 6-1 y 6-2. A pesar de que la favorita era nuestra compatriota, dado que ocupa el cuarto puesto de la clasificación mundial, mientras que Halep ostenta el décimo sexto. Lumón, los cristales que se ponen en las terrazas, patrocina el tiempo. La previsión del tiempo para este miércoles 6 de julio se presenta en la provincia con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral, sin descartar nieblas, temperaturas en descenso y vientos variables flojos. Y ahí tenemos esa imagen que nos llega desde el litoral, precisamente desde la zona oeste de nuestra provincia, justo pasado Terremolinos, desde esa zona de Fuenjirola, gracias a Fernando Casas por facilitarnos esta postal en la que podemos ver esos cielos con nubes altas, aunque también Calima. Antes de marcharnos, les tenemos que recordar, como cada día que pueden seguir con nosotros, en la web de 101televisión.es o en nuestras redes sociales. Les recordamos la web 101tv.es. Allí encontrarán todo lo que deben saber y todo de lo que tienen que estar informados los malagueños. Y hoy nos vamos a despedir proponiéndoles uno de los eventos del verano malagueño. Nos referimos a la presentación oficial de las nuevas equipaciones del Málaga Club de Fútbol para la temporada 2022-2023. Y como ya sabéis que 101televisión es la casa de los malaguistas, esta cadena emitirá un riguroso directo, en riguroso directo, el acto para llevar a toda Málaga y al mundo la nueva piel que utilizará nuestro equipo el próximo curso en la Liga Smart Bank. Así que vayan tomando nota porque les esperamos este jueves 7 de julio a las 7 de la tarde. Tienen ya una cita con nosotros, con 101televisión y también con el Málaga Club de Fútbol. Ahora sí que nos marchamos. Mañana regresamos aquí a la misma hora. Que tengan un buen día. ¡Suscríbete al canal!